A Bárbara de Regil no le importa perder su trabajado abdomen en caso de quedar embarazada, así lo dio a conocer en sus historias de Instagram, en las cuales respondió a una de sus fanáticos, quien le preguntó si era cierto el rumor de que no quería tener una bebé a fin de evitar perder su figura. Además de esto, la estrella de cine y televisión se molestó, debido a que consideró una falta de respeto que se creyera la palabra de alguien más antes de que se le pregunte sobre algún hecho de su vida. Bárbara confesó además que tiene la intención de tener descendencia con su esposo, el abogado Fernandos Schoenwald, pero que hasta el momento no han podido concretar este deseo. Lo he intentado, pero no se ha dado. Es cuando Dios quiera, dijo. En otra de sus historias, uno de sus seguidores la cuestionó sobre qué hace para que ella y Fernandos sigan enamorados, pese a que ya llevan siete años de relación. Al respecto, Bárbara escribió que ambos con mejores amigos, se aman y han aprendido a ser un equipo, por lo que aunque tengan pleito saben bien cómo arreglarlos rápido. A esto agregó que se la sigue pasando de maravilla con él, debido a que ambos se saben hacer reír en demasía. Son uno para el otro. El experto en leyes y ahora inmerso en el mundo inmobiliario le lleva unos diez años a la actriz. Sin embargo, desde que se conocieron, por intervención de Marco Antonio Regil, los dos han sido inseparables. Su romance data de la temporada en que ella protagonizó la primera parte de la telenovela Rosario Tijeras. Pasó poco tiempo para que la pareja decidiera saltar al compromiso y después a casarse en una hacienda en Querétaro. La relación que tiene este hombre con Mar Alexa, hija de Bárbara es de mucha confianza, incluso se ha presumido que actúa como si fuera el padre biológico de ella. Nunca se había dado a conocer públicamente que la pareja intentaba procrear, pero lo recién dicho por la actriz, lo que confirma que está en sus planes hacer más grande a la familia Sven Wall de Regil. Gracias por ver el video.